Y la verdad es que hemos terminado un año más y damos gracias a Dios por sus bondades, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo durante todo el servicio. Y por ahí encontré algo que me gustó y lo vamos a poner. El primer cuadro, el primer gráfico que está ahí, dice un año, 12 meses, vean, 52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 526.600 minutos, 31.563.000 segundos del año. Y no hubo ni un momento en que Dios se olvidara de mí, dígalo. No hubo ningún momento en que Dios se olvidara de mí. Yo creo que vamos a celebrar, ¿verdad? Que el Señor ha sido bueno. Estamos terminando un ciclo. Estamos terminando... No, 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 no pongan más nada. Ay, no me adelanten mucho. Se gusta porque lo... Ok, gracias. Gracias, gracias. Dame un aplauso ahí al esfuerzo que hace salir y que le vean. La discípula del pastor de la... Ay, Señor, gracias. Estamos terminando un ciclo y comenzando otro. Se dieron cuenta que hoy es el último día del año, pero también es el primer día de la semana. Se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Es como que estamos cerrando algo. Se siente, ¿no? Y no es porque finaliza la encena que se siente. Estamos terminando un ciclo y comenzando otro. Así que el próximo ciclo, vamos por más. Vamos por esa elección, vamos por cosas... Cosas grandes, cosas grandes. Así que cuando uno termina un año y está a punto de comenzar el otro, es natural hacer resoluciones, ¿sí o no? Ya muchos están pensando qué van a hacer para el próximo año, ¿verdad? Ya muchos están pensando. Y lo más común es... ¿Cuál es la más común de todas? Perder peso. Perder peso. Eso es, dicen, no, me voy a poner a dieta, dice. Cierto, esa es la más común de todas. En este año sí bajo esas 20 libritas que me sobran. 40 libras. No, no, 40 no. Esos 4 onzas, pues, ¿verdad? Ya me sobran. Pero, dice, comienzo la dieta por ahí, bueno, la otra semana, porque los manjares de esta noche, por ahí hay quien los guarda y come mañana, come el día 2, el 3. Entonces no hay dieta en la primera semana. No hay dieta. No, no hay dieta. Porque te pasas comiendo los pasteles y todo lo que quedó en los manjares de esta noche, ¿verdad? Entonces la dieta espera para la siguiente semana. No más que para marzo ya se nos olvidó. Ya para marzo la dieta ya pasó para otro, a otro, a lo impido. Entonces hay quienes dicen, no, que voy a ir a un gimnasio, me voy a poner en forma. Son las resoluciones. Estamos hablando de las resoluciones, ¿verdad? De este año. Hay otros que dicen, bueno, voy a ahorrar dinerito. Eso dicen muchos también. Este año sí voy a cumplir las metas, dice, para ahorrar dinerito. Y hay quienes dicen, no, voy a abrir un negocio. Si el negocio yo no lo pude abrir en el 2024, ahora sí. Voy a abrirlo en este, que no pudieran abrirlo en el 2023, pues abrirlo en el 2024. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Vamos a tener un nuevo negocio en esta semana. Hay quienes dicen, voy a comprar un auto. Sí, me voy a comprar un auto porque el que tengo ya está, ya me deja a mitad de camino. Entonces también estamos creyendo que vamos a mejorar en todo. Hay quienes dicen, no, voy a viajar. Ahora, los viajes que no hice en el 2023, ahora sí me voy de misión con los pastores y uno va a ir a, a este, a hacer cosas para el Señor, ¿verdad? Ahí lo que dicen es, a viajar, a viajar, ¿cierto? Son resoluciones normalmente que hacemos, naturalmente que hacemos cuando termina un año y comienza el otro. Otros dicen, este año me caso. Ay, no, no saben a dónde están metiendo y están por ahí. Ay, que no lo escuchen, ¿no? Ni el nombre voy a mencionar. ¿Quiénes se proponen asuntos más personales? ¿Verdad que sí? Hay gente que dice, este año me voy a convertir en una mejor versión de mi persona. Este año voy a trabajar en mi carácter. Pero sí, 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 voy a dejar esa cosa. Dicen otra vez que, este año me voy a convertir en el mejor esposo, dicen los varones. Dígan amén, mujeres, dígan amén. Hay hombres que dicen, me voy a convertir en el mejor esposo. Yo cuando voy a entrar a esa mujer por la puerta, es la reina que entra. Y la voy a amar, me la voy a comer a besos. Dígan amén, mujeres, dígan amén. Hay varones que están pensando en eso, convertirse en un mejor esposo, en un mejor padre, en un mejor hijo de Dios. Dígan eso, un mejor hijo de Dios. Es un mejor libro. Hay mujeres acá que en su corazón dicen, bueno, no fui tan buena mamá este año, pero este 20, 24, sí voy a ser una mejor mamá. Voy a ser una mejor esposa. Cuando vea a ese hombre entrar por esa puerta, entró mejor dicho, el rey. Y solo se ríe. Amén, dirían varones por fe. Dígan amén. No, pero no sé, amén. No, no sé, no, no sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que le dicen, este, bueno, este año si no me voy a perder un solo martes de intercesión, ahí vamos a estar martes 8 de la noche bajando los milagros del cielo a la tierra vamos a hablar perdí esa resolución lo que dicen el miércoles el miércoles vengan para acá, no se me distraigan el miércoles, no me voy a perder un solo grupo de gloriosos sí, 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 esa es una resolución y para el jueves voy a comenzar los discípulos, sí, sí, sí me voy a entrenar, me voy a capacitar y otros dirán voy a organizar mi tiempo lo voy a organizar mejor de tal manera que no me voy a perder los domingos 11, 30 de la mañana es la primera a estar ahí hay diferentes maneras de resoluciones que podemos tomar, sí o no sí y hay otros que por temas más espirituales aún porque todo lo que he mencionado son buenas, son buenas resoluciones ponerse a dieta comprarse ese carro abrir ese negocio ser una mejor versión de sí mismo todo eso está bueno pero hay una resolución que esa sí tiene que estar así mire, palpitando al corazón tócate el corazón ahí palpitando, palpitando y es la del siguiente cuadro ahora sí, galilera ponme ese cuadro que dice que la resolución para este año que tu primera meta para el 2024 sea acercarse a la segunda aplausos pienso que ese es el punto de partida ¿verdad? acercarnos al Señor ¿y cómo nos podemos acercar a Dios? ¿cómo? ¿cómo nos podemos acercar? ¿qué dice la palabra de Dios? que los sacrifican ¿qué? clamándolo clamando buscando acercarnos al Señor con una actitud correcta lo que pasa es que nos podemos acercar podemos buscarlo pero a veces estamos con una actitud equivocada dice en su palabra que un corazón humilde un espíritu contricto un corazón contricto y humillado no lo desprecia al Señor entonces tenemos que llegar a la presencia de Dios con un corazón humilde con un espíritu contricto aceptar que nos hemos equivocado Señor no es equivocado pero este 2024 vengo a rendirme delante de Dios un corazón humilde dice los sacrificios los sacrificios de Dios son un corazón contricto y humillado ese no lo desprecerá Dios y también de nosotros nos dice que que al altivo Él lo ve de lejos al orgulloso allá lo miren ya lo veis ay que allá viene dice cuando ve va acercándose el orgulloso dice el Señor no que pena no lo atiendo porque es que aunque venga a buscarme ese corazón orgulloso dice que lo ve de lejos pero que al humilde le da la bienvenida el Señor al humilde le dice está ahí en los salmos lo ponemos por favor salmos 51 17 si me ayudan veamos ahí dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contricto y humillado no desprecerás tú Dios veamos el otro salmo que está ahí el 138 dice tú Señor estás en la altura pero te dignas a atender ¿a quiénes? ¿a quiénes? en cambio te mantienes alejado ¿de quiénes? de los orgullosos entonces este año vamos a comenzar reconociendo que necesitamos al Señor en nuestra vida lo necesitamos y nuestro corazón ¿cómo saber que tenemos orgullo en el corazón? ¿cómo saber? ¿cómo saber que tenemos orgullo? bueno no nos gusta recibir corrección ¿si? el orgulloso no le gusta que nadie le diga nada y si está haciendo las cosas mal tampoco quiere ser corregido no me diga nada pastor el orgulloso no no recibe consejo y la palabra nos dice que en la multitud de consejo está la sabiduría entonces el orgulloso dice yo nací así así me hizo el Señor y a mí nadie me va a cambiar y el nadie lo alarga nadie me va a cambiar ese es el orgulloso y ya hay que ser un ser ¿sabes? está llegando el corazón humilde es que si vamos a comenzar este año 2024 lo vamos a hacer correctamente porque por ahí hemos estado buscando de Dios y llegamos y oramos sí oramos pero con un corazón lleno de orgullo entonces estamos orando mal estamos mal estamos creyendo que estamos buscando de Dios que estamos orando y lo que dejamos es a quejar hay que ser mujer que no entiende Señor cuando me la cambias cambias me la cambias Señor y no dice revísame Dios mi corazón ¿verdad? las mujeres decimos pero este cabezón ¿cuándo? es que Dios nos va a transformar ¿cuándo? es que va a entender que las cosas no son así y somos incapaces mujeres de decir Señor revísame revísame mi corazón como decía el Rey David pesa pesa mi espíritu líbrame Señor de mis pecados ocultos hemos estado buscando al Señor sí lo hemos estado buscando pero no ha sido con la actitud correcta entonces 20-24 es sacar el orgullo de nuestro corazón lo vamos a hacer iglesia ¿sí? lo vamos a hacer vamos a reconocer que también nosotros nos equivocamos esa es una señal de la humildad ya cuando un corazón está siendo transformado por el Espíritu Santo es que reconoce el error es que ya dice ya reconoce que se equivocó y dice perdóname ustedes saben que hay gente que no pide perdón se sienten humillados y piden perdón se sienten mal se sienten pocas cosas y piden perdón y es lo más grande es su Cristo imagínense él dejó se despojó a sí mismo y se humilló tomando la forma de hombre y aún así tomando la forma de siervo y entregó su vida en la cruz el Señor no tenía problemas de la autoestima él se despojó de todo de sí mismo renunció a esa gloria con la que compartía el Padre antes de la fundación del mundo y pudo entregar su vida para la salvación de todos los que tenemos problemas en reconocer nuestros errores somos nosotros y esa es por la baja autoestima porque creemos que somos dueños de la razón llegamos del Señor y oramos pero con actitud equivocada queriendo que seamos de más que cambie y no pedimos que nos cambie a nosotros y decir aquí estoy Señor revisa mi espíritu revisa mi corazón desarraiga de mí todo todo orgullo Señor oh Padre pon en mí un corazón de carne humilde Padre capaz de recibir la corrección capaz de recibir el consejo esas son las señales cuando una persona está siendo transformada recibe consejo recibe dirección sino que todavía con el orgullo está así de alto muchachos eso mejor dicho no recibe la persona ninguna dirección no nadie le puede decir cómo hacer las cosas y vean que si vamos mejorando ¿verdad? vamos mejorando poco a poco vamos a ir mejorando lo vamos a hacer ¿verdad? vamos a renunciar a todo orgullo a todo el tibés en nuestro corazón sí, lo vamos a hacer sí, lo vamos a hacer y vamos a entrar 20-24 reconociendo que necesitamos de Dios en nuestra vida y ¿saben qué va a pasar? que cuando la humildad agarra otro nivel aquí adentro crece la humildad crece el orgullo baja comenzamos a experimentar a Dios de una forma diferente porque el Señor dice sí, sí, sí dice que Él se digna al recibir al humilde al orgulloso del Hijo y cosas que no se dan en nuestra vida es porque estamos pidiendo con orgullo en el corazón ¿amén? se acabaron los amén se acabaron los amén ¿por qué se? Jesús nos abrió ese camino para llegar al Padre ¿verdad que sí? a llegar confiadamente entonces nos podemos presentar al Padre ¿tenemos esa certeza en el corazón o no? que nos podemos acercar ¿sí o no? pero tenemos que hacer algo por nuestra cuenta y renunciar a lo que todavía no está bien si es que el orgullo la altivez esa es una montaña gigante que no nos deja pasar a la presencia del Señor y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos en la presencia de Dios cuando lo que está es una tremenda montaña de tropiezo que no nos deja acercarnos al Señor y ser transformados así que nuestra oración para el 2024 que sea transforma mi corazón Señor lo decimos ¿sí? transformame vamos vamos díganlo transforma transforma mi corazón Señor enséñame Espíritu Santo vamos díganme enséñame vamos díganlo enséñame Espíritu de Dios enséñame a renunciar ustedes saben que la renuncia eso es para los grandes seres humanos renunciar a nuestras propias metas para que otras personas sean las que crezcan sí eso es de eso habla de la grandiza de tu espíritu cuando tú renunces incluso a tu derecho yo le decía la otra vez al grupo de intercesión esto de renunciar al derecho me decía pastor ¿y eso qué significa renunciar al derecho? es que muchas en ocasiones nos enojamos porque sabemos que nosotros tenemos la razón que tenemos el derecho y no queremos renunciar no queremos renunciar porque sabemos que sabemos que tenemos la razón pero la grandeza la grandeza del espíritu del hombre y de la mujer es que aún sabiendo que tenemos la razón renunciamos a él lo soltando entonces yo le ponía un ejemplo al grupo de intercesión les decía en una ocasión en una ocasión mi sobrino el doctor me vino a visitar y iba conduciendo y entonces en eso viene vamos a un semáforo llegamos a un semáforo está la luz en verde y él sigue pero viene otro con la luz roja y bueno y casi a darnos él tuvo que renunciar a su derecho está en verde su derecho a pasar pero si él no renuncia a ese derecho entonces ¿qué ocasión? un accidente y después hay algo grave cuando renunciamos al derecho sabiendo que nosotros tenemos la luz verde para proceder como queremos proceder pero por prudencia por sabiduría renunciamos a eso y de ahí se va despertando una grandeza en nuestro espíritu me explico el término de grandeza ¿verdad? no estoy hablando de lo contrario de la humildad sino que se ve a Cristo dentro de ti cuando tú renuncias aún teniendo el derecho solo para evitar ¿qué? una tragedia lo evitamos sabemos que tenemos la razón sí pero lo evitamos y eso eso merece de verdad celebrar al espíritu de Dios que nos lleva por ese camino y da descanso a nuestra alma pero si estamos peleando todo el tiempo que somos nosotros los que tenemos la razón les digo algo hay muchos caminos todavía que recorrer para llegar con la actitud correcta delante del Padre si queremos conocer bien al Padre tenemos que conocer a Jesús ¿verdad que sí? amén y muchos ya dicen yo lo conozco pastora sí él es mi señor es mi salvador en ocasiones tenemos a Jesús únicamente como el boleto para ir al cielo me garantizo a Jesús como señor y salvador porque el día que parte de esta tierra me voy para el cielo así lo tengo como un tiquete pero todavía no es señor en nuestro corazón porque Dios dice bendice a los que te maldicen ¿y qué es lo que hacemos nosotros? cuando nos maldicen arremetemos ¿verdad que sí? entonces lo tenemos como salvador nos gusta la idea que nuestro salvador nos gusta el hecho de que haya perdonado nuestros pecados nos gusta el hecho que el día que vamos a partir de esta tierra vamos a ir a disfrutar la gloria del Padre y gracias Jesús por esa obra perfecta en la cruz pero cuando es señor cuando Jesús es señor te dice ora por aquello que te maldicen y por aquello que te persiguen dale de comer a esa persona complicada a esa que te tiene ahí obstinado obstinada a esa ve y abrázala que difícil ¿por qué? porque hay mucho que trabajar todavía en nosotros mismos y creemos que los demás los demás serán los que cambien y nosotros quedar igual 20, 24 un año diferente digo conmigo 20, 24 entonces para conocer para que respiren un poquito vamos a vamos a enfocarnos ahora lo que Jesús le dijo a Felipe le dice le dijo Felipe ¿cuándo nos muestra el Padre? y le digo pero Felipe tanto tiempo contigo y todavía me preguntas que quieres conocer al Padre el que me conoce a mí conoce para el Padre entonces hay un camino ¿verdad? Jesús lo abrió para que el Reino de los Cielos vengan a nosotros estamos equivocados en estar mandando a la gente en la iglesia en general de estar enviando a la gente del Cielo del Cielo al Infierno te portaste mal va para el Infierno te portaste bien y es como una norma de conducta no, 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 no si Jesús lo que vino a traernos es el Reino de los Cielos el Reino de los Cielos se ha acercado a vosotros dijo el Señor el Reino de los Cielos fíjense que Jesús nunca tuvo problemas con el pecado de nadie agarraron a una mujer en mero acto de adulterio eso que la agarraron en mero acto de adulterio porque la andaban talomeando le estaban respirando en el cuerpo la estaban observando a ver a qué hora se metía en la mantería a la casa ¿sí o no? sí y entró el amante a la casa de la mujer y le dijo vamos, vamos ya pero ella no, no, no esperate, esperate esperate, esperate que se quite la ropa y entra y dice no es en el mero acto dice que es en el mero acto de adulterio no fue cuando entró el hombre a la casa ahí lo querían ahí y la agarran del pelo y se la llevaron ahí con una sábana envuelta y todo era para ver qué es lo que Jesús iba a hacer poner a prueba a Jesús ¿y qué fue lo que dijo el Señor? los religiosos de ese tiempo le dijeron ¿y ahora qué? a ver, ¿qué vas a decir? la agarramos mirá en el mero acto de adulterio el hombre nunca apareció sí, claro era compadre de los que la habían agarrado pues todo estaba planeado al hombre nunca lo acusaron lo acusaron fue a la mujer y la llevo ahí delante de Jesús y le dice ¿y ahora qué? ¿qué nos pasa a decir? la ley dice que tiene que morir la pedrada y entonces ¿qué dijo el Señor? el que esté libre de pecado que esté libre de pecado que arrosque la primera piedra aleluya y entonces aquello dice los más viejos fueron los primeros a venirse soltaron sus piedras y se fueron amén y le preguntó a la mujer ¿dónde están los que te condenan? y la mujer le dijo no está el Señor ni Dios te condena el Señor no tiene problema con el pecado con la debilidad el sabe de lo que estamos hechos y poder el sabe y no se sorprende de nuestra debilidad no se sorprende más bien está ahí con el brazo extendido para volverte a levantar y decir volvemos a comenzar hijo él no tiene problema con eso el problema que nosotros tenemos con el Señor es orgullo en el corazón eso es lo que nos maneja alejado nuestras debilidades no le asustan pero sí la distinción así es que 20-24 vamos por la humildad en nuestros corazones amén vamos por eso a renunciar no dijeron amén entonces el mensaje de Jesús siempre estuvo enfocado ¿qué? a romper a romper estructuras religiosas porque quienes quebaron a esa mujer fueron los religiosos en ese tiempo que concebían las ordenanzas de la ley de alguna forma y no entendían ese mensaje de la gracia porque una de las cosas hermosas que Jesús nos vino a regalar es la paternidad la gracia Dios en el antiguo testamento era el gran yo soy el chagay el eloquín el todopoderoso el dios del fuego pero en el nuevo testamento el padre el papá y nos tenemos que acercar a nuestro padre confiadamente con un corazón humilde ya Jesús nos abrió el camino y no hay tan cosa de querer estar llevando a la gente para el cielo extraer el reino de Dios para nuestras vidas extraer el reino de Dios a nuestras casas extraer el reino de Dios a nuestras relaciones extraer el reino de Dios a nuestros hijos extraer el reino es el reino que el Señor nos ha dado estamos con expectativa que va a pasar con nosotros después que nos vayamos no ahora que se disfruta la vida y el vida abundante que Jesucristo nos vino a dar pero con un corazón humilde para poder recibirlo ven alguien tiene que celebrar este día alguien tiene que dar gracias a la obra de Dios el Señor no buscaba fama es que el orgullo la altivez en el corazón te inclina a creer bueno sirvo si hay cinco mil gente pero si no hay cinco mil gente no sirvo el Señor predico si hay dos mil personas y si no pues no predico no uno le sirve al Señor en todo momento en tiempo y fuera de tiempo con un corazón humilde no buscando la fama que está detrás de si acaso llegara ¿verdad? el Señor Jesús no buscaba la fama cuando se llama milagro le decía oye oye no le digas a nadie ¿verdad que sí? lo leemos en los evangelios no lo digas a nadie él vino a revelarse como Mesías pero aún al círculo más cercano y regalarnos el regalo de la paternidad de Dios así que iglesia amada 20-24 vamos a buscar a nuestro Dios a nuestro Padre con un corazón correcto con actitud correcta y vamos a dar a conocer mejor a Jesús amén vean ustedes aquí vamos a leer rápidamente un principio que se los regalo en esta mañana que está escrito en Mateo 7 ahí está Mateo 7 a partir del versículo 7 escuchen bien dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirán hoy que hablaba este llamar de esto en medio de la alabanza y se me tiró la previa porque esto fue lo que ella citó mira piden y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá ¿qué es lo que tenemos que hacer? pedir vamos ¿qué más? buscar y llamar porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre vamos a ver el número 9 por favor ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿quién de nosotros? si un hijo nuestro nos pide pan le damos una piedra ¿quién de nosotros? ¿quién? no, ninguno ¿verdad? ok o si le pide un pescado le da una serpiente entonces dice pues si ustedes que son malos aquí nos dice la palabra que somos malos sí porque todavía hay una herencia de Adán en nuestra carne que nos inclina siempre al mal la carne de siempre nos inclina a que nosotros tenemos la razón somos malos eso es lo que dice la palabra pues si ustedes que son malos saben dar buenas buenas ¿qué? cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más su padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le piden dice el 12 está el 12 está el 12 así que todo el que quiera que la gente haga con ustedes eso mismo hagan ustedes con ellos porque en eso está resumido el resumen de la ley de los profetas todo el antiguo testamento está resumido en eso en que nosotros tenemos que hacer con las demás personas lo que quieren quedan los otros queremos ser perdonados perdonemos a los otros queremos ser valorados valoremos a los otros queremos ser honrados honremos a los otros para aunque estás acá tú quieres honra quieres que esa mujer te honre honrala tú amén digan a mujeres amén amén mujeres que están acá tú quieres que ese esposo te honre como la reina de tu casa un reino tú primero amén amén y todo va a cambiar todo el entorno cambia cuando nos vamos cuando somos dirigidos por la palabra de Dios ¿verdad? entonces amén 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 mujeres que los varones que están amén 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 y dice Jesús el que busca encuentra amén amén mujer si tú le estás buscando en el celular a ese hombre vas a encontrarlo vas a encontrar si le estás buscando texto ahí de algo se lo vas a encontrar y eso va a detonar un conflicto el que busca encuentra y a veces no hay lo inventamos ¿sí o no? sí, sí, cierto somos así los que dicen es que las mejores productoras de cine deberíamos de ser nosotros las mujeres ¿tenerá la imaginación? nos hacemos unas películas y todas las películas tienen tragedias traición cacho y un final de lágrimas así somos las mujeres nos inventamos el hombre no ha hecho nada y ahí estamos nosotros inventamos los cosas ¿quién dice? no, no, no no, no es que me dice amén porque ahí tiene a la otra donde le pudo así es que este principio de dejarme un poquito de la boca vamos un poquito más serio escuchen eso así que les decían que Jesús nos vino a dar el regalo de la paternidad ahí está hablando de paternidad el Señor porque dice si ustedes siendo malos no le darán a su hijo una piedra cuando les pide pan o una serpiente cuando les piden de comer ¿cuánto más nuestro padre padre le dijo a Dios padre ¿cuánto más nuestro padre que está en el cielo le dará todo todo todas las buenas cosas todo todo lo bueno pero hay que llegar con la actitud correcta humilde de corazón no creyendo que somos dueños de la razón no hay algo que el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo en nosotros ¿verdad que sí? hay algo si tú me dices que ya el Espíritu de Dios no tiene nada que hacer en tu corazón que ya completó toda la obra me firma la ley me la firma y empacamos porque ya hay unos santos aquí así que vamos a llegar con la actitud correcta con un corazón humilde acortándonos que el padre recibe aquellos que reconocen de que nos hace falta que lo necesitamos ¿cierto? y que no puede ser que todo el tiempo tengamos razón mujeres no puede ser que todo el tiempo seamos nosotras las que tengamos razón predique pastora predique ay 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 parrónes no puede ser que también ustedes creen que todo el tiempo tienen la razón amén pastora amén amén vamos vamos a comenzar 20-24 reconociendo que nos podemos equivocar amén un corazón humilde y con una oración preciosa que dice que dice señor te necesito amén pesa mi espíritu haz algo señor conmigo con mi altivez quiero ser renomado en mi ser interior y tú verás como lo demás va a cambiar cuando tú decides cambiar tú todo lo demás va a cambiar ese esposo esa esposa esos hijos todo 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 cambia todo cambia cuando queremos el señor ve el anhelo en nuestro corazón de cambiar nosotros primero buscad y hallaréis toscada la puerta y se te abrira hay puertas abiertas que ya Dios está esperando que tú la toques hay puertas quiero decir que está esperando el señor que tú la toques para que se abra en este 20-24 pero tú correctas has pedido algo iglesia de hace mucho tiempo y no se te ha dado esa puerta sigue cerrada y tú dices pero ¿cuándo será? ¿cuándo será? ¿qué viene ese cambio? ¿cuándo será? ¿qué viene esa paz al hogar? ¿cuándo será? ¿de que esos hijos vuelven a casa? ¿cuándo será? ¿qué vamos a tomar en cuenta la honra a Dios tal como se lo merece? ¿cuándo será señor que voy a tener a mi familia acá en este país? ¿cuándo será? y comienza a preguntar y a preguntar es porque todavía esa puerta está cerrada y hoy Dios te dice toque esa puerta con la actitud correcta en tu corazón porque todo aquel que toca sería mirar y el que busca encontrará y si lo llamas él va a acudir muchachos de verdad vámonos bien este año démosle vuelta a la página aprovechemos que estamos cerrando este ciclo comenzamos otro hagámoslo bien mostremos humildad reconociendo que nos hemos equivocado no está mal reconocer que nos hemos equivocado si podemos reconocer y no va a pasar nada por el contrario no te vas a sentir mal vas a sentir una experiencia diferente en tu corazón de la bendición y el favor de Dios sobre tu vida amén pongámonos en pie amada iglesia vamos pongámonos en pie lo vamos a dejar hasta ahí no llegué hasta la mitad pero otra vez con lo que ahora hemos dicho tenemos bastante en que pensar ¿verdad? así que vamos a comenzar por esa oración y decirle al Señor revísame madre vamos díganlo vamos vamos revísame Señor revísame mi corazón revísame Señor quita toda ostinación ostinación corazones ostinados corazones alictivos ahora mismo renunciamos a Él en el nombre de Jesucristo déjame